Resortes hacen las cosas más cómodas, más suaves. Y ahora los resortes te van a dar la mejor afeitada de Presto Barba. Presto Barba Excel, el mejor rastrillo desechable creado por Gillette. Con resortes que ajustan las hojas al contorno de tu cara. La suavidad está en los resortes. Presto Barba Excel, de Gillette.